hola amigos de youtube un saludo especial para todos mis suscriptores y para las personas que desean aprender inglés como segunda lengua quiero compartirles en esta oportunidad que en mi canal ya he subido un video en inglés allí ustedes podrán encontrar unos videos muy buenos que me han ayudado personalmente a mejorar mi nivel de inglés y acabo de subir un video en inglés acerca de esta plataforma y quiero que la observemos escribiendo de que se trata la plataforma se trata de google lingo es muy fácil es muy fácil de ingresar y es muy fácil también de aprender de practicar allí como podemos encontrar todos los idiomas que se pueden aprender dependiendo pues del idioma nativo en el caso pues del inglés se pueden aprender muchos más idiomas obviamente quien ya sabe inglés puede aprender más idiomas en el caso del español también hay mucha disponibilidad de idiomas es muy fácil www.lingo.com y allí se escoge el idioma que se quiere aprender en este caso pues está en inglés pero pues ustedes lo pueden cambiar a español y les sale pues toda la oferta de cursos que existen allí en este caso está en inglés pero lo podemos podemos escoger el idioma y cambiarlo dependiendo del idioma que hablemos si claro pues todosこれで se Алorient hunting y el idiomaиной o para donde puede ser el inglés y el francés si nuestro idioma es otro punto. Vamos a desenvolver el cenario o mío español, pueden solicitar la oferta de cursos, podemos dar clic en cualquiera de esos y hacer el registro, si es hindú por ejemplo hay algunos suscriptores de la india entonces cambian el idioma y pueden ingresar a aprender ingles en este caso, hay algunos suscriptores de Brasil que hablan portugués entonces esta la oferta de cursos para portugués en este caso pues yo voy a ingresar en inglés que es el idioma que yo tengo allí ya me he registrado con ese idioma, nos podemos registrar con gmail con una cuenta de google gmail o con facebook también fácil, en este caso yo me registre con gmail, entonces me ingreso con cuenta gmail, aquí una vez hacemos aquí cambiamos el idioma a español, en este caso pues yo lo cambio, aunque ustedes no necesitan hacer esto, pueden ingresar directamente en español y allí aparece, entonces seleccionan inglés, le dan en switch to course y seguidamente pues nos muestra el curso, una vez ya estemos aquí, vamos a darle en la parte de arriba, vamos a buscar el curso, estamos en este caso inglés, entonces yo allí, acá es un nivel 10, que he adelantado algunos cursos, hace tiempo la verdad que no me dedico a esto, allí muestra que mi fluidez es del 6%, esta plataforma permite certificarse, certificar la fluidez en el idioma, es muy económico, hay que hacer un pago pero es muy económico, la plataforma, las lecciones, el ingreso es totalmente gratis, pero quien quiera tener un certificado lo puede hacer, por algo muy bajo, costo muy bajo, creo que 20 dólares, más o menos, no se, en un momento, en un posterior video les enseñare como hacerlo, se pueden iniciar las lecciones, es como un juego muy práctico y muy fácil de ir avanzando, la meta la ponemos cada uno de a nosotros, podemos invitar amigos, compartir, en fin, de hecho ahí tengo algunos amigos, algunos estudiantes, que yo puedo ir haciéndoles un seguimiento, si ustedes quieren que yo les haga un seguimiento, solo me dejan su correo electrónico, debajo de este video, y yo los invito entonces para que, para mi plataforma como profesor, aquí ingresamos a la primera lección, básicamente es muy fácil, simplemente es traducir la palabra que nos colocan aquí en este caso hombre, entonces vamos a darle la respuesta correcta a la que ustedes consideren, nos damos, damos la palabra califica y luego, el maestro ya es correcto, vamos a continuar, luego escoge la traducción de niño, y nos aparecen tres opciones, man, boy, girl, obviamente es niño, esto es como algo muy básico, es algo muy elemental, que la mayoría manejamos, aunque si vamos a empezar de cero, pues también es algo que nos va a ayudar, tienes personas que van a empezar completamente de cero, vamos continuar, la traducción de mujer, aparecen nuevamente tres opciones, con su respectiva imagen, calificar y continuar, aquí escuchamos, piden, escuchamos, I am a girl, podemos escuchar las veces que le damos oprimiento en ese botón, I am a girl, y si ubicamos el cursor sobre esas palabras, nos aparece la traducción, opción, entonces, siempre necesitas traducir conforme nos muestran allí, en este caso yo, es I, yo, I, am, soy, o estoy, en este caso soy, está hablando de un, una, chica, una, niña o chica, muchacha, nos salen las diferentes opciones, entonces, aquí vamos a escribir, yo soy, una chica, o una niña, clicamos enter, y continuar, lo mismo aquí, I am a man, yo soy, un hombre, vamos enter, podemos escuchar para la pronunciación y repetir, yo soy, un hombre, vamos a escuchar cuantas veces queramos para lograr colocando el cursor sobre la palabra, aparece la traducción, el artículo definido, continuamos, damos enter, y seguimos con, am I a woman, en este caso ya esta es una pregunta, entonces, cambia el orden del verbo to be, el primero am, luego I, am a woman, soy, una mujer, si uno pregunta, o soy yo una mujer, también es una variación, abajo, sale otra solución correcta, soy yo una mujer, le damos continuar, aquí vamos a escribir una palabra que falta, según dice, am a girl, y nos dan opciones de, a, o I, en este caso, sería, I, I am a girl, y damos enter, I am a boy, entonces, lo mismo, yo soy, un niño, enter, está evaluando allí, correcto, un niño, hacemos a girl, hacemos a girl, a girl, hacemos a girl, a girl, a girl, calificar, continuar, y llegamos al final de esta primera lección, entonces hay una meta de completar 10, y expi diarios, es como la meta, mínimo, aquí pues no nos exigen un tiempo determinado, eso lo determinamos nosotros mismos, aquí pues me subió un poco el porcentaje, y podemos notificar dando clic allí, no olvide que es un pequeño pago, pero es muy poco, podemos también adelantarnos, si queremos, nos vamos a exonerar, para adelantar las lecciones, bueno amigos, eso ha sido todo por hoy, eh, si quieren, como les dije, que yo les haga un acompañamiento, déjenme su email, su información de contacto, y yo los añado, eh, dentro de la plataforma, que tengo como profesor, eh, en Duolingo, para hacerles un seguimiento, suscríbanse, y denle like a este video, para seguir, eh, aprendiendo de otros tutoriales que voy a estar subiendo, muchas gracias, muchas gracias, y éxitos.